El concejal del Grupo Municipal Popular, José Ramón González de Zárate, ha solicitado de manera urgente que el Ayuntamiento realice un plan de choque ante la sociedad y malos olores de muchos de los contenedores de recogida de basura instalados en la ciudad. Este es el primer verano que Benidorm vive con los contenedores de recogida lateral y, como asegura el Edil del PP, ha bastado el mes de julio para constatar el lamentable estado que presentan. Sí, pues un día más. Una denuncia más de cena urbana, una denuncia más de falta de cuidar la imagen y falta de cuidar la ciudad, malos olores y a la falta de lavado y de mantenimiento de los contenedores de carga lateral. Ya lo dijimos cuando el gobierno de la ciudad tomó la decisión de poner en vía pública más de 800 contenedores de carga lateral. Nos iban a traer graves inconvenientes y que Benidorm vivía de su imagen. Invito a cualquier ciudadano de Benidorm que ya lo está haciendo, ¿no?, para que pase por los contenedores de carga lateral. No los está lavando la empresa Fomento, Construcciones y Contratas, no pueden utilizarlo bien los ciudadanos por una sencilla razón, porque es imposible levantar esa tapa y poderlo echar con los olores que desprende. Falta de saludabilidad, falta de higiene y falta, sobre todo, de mantenimiento y de cuidado de una ciudad turística como es la ciudad de Benidorm. El gobierno municipal, tras las declaraciones del Partido Popular, envió un comunicado donde el concejal de limpieza viaria, Juan Ramón Martínez, quiso desmentir a De Zarate, afirmando que los contenedores de carga lateral se están limpiando todos con una periodicidad de 15 días. Para ello, la concesionaria del servicio, FCC, dispone de un camión que funciona todos los días sin descanso. Además, el Edil Socialista afirma que a la concejalía no ha llegado ninguna queja sobre esta presunta suciedad. Bien, llegados a este punto, solo uno de los dos concejales tiene razón. Les invitamos a que sean ustedes mismos quienes juzguen quien la tiene. Estamos aquí en una de las calles de Benidorm, donde se encuentran situados, como pueden ver ustedes detrás de mí, los famosos contenedores de carga lateral. Vamos a inspeccionar, a ver qué es lo que hay en su interior cuando aproximadamente deben de ser las 12, 12 y media del mediodía. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. En todos los contenedores vemos claramente que pone horario de depósito de basuras de 9 a 11 de la noche. Vamos a ver, apretamos la palanca y veamos que hay aquí. ¡Wow! Estos contenedores no sé cuánto hace que no los limpian, desde luego. Bueno, no decimos nada. Señor Martínez. ¡Zas en toda la boca! Lamentablemente, aún no existe un sistema de vídeo que retransmita el olor que se respira alrededor de estos contenedores, porque en ese caso, señor Martínez... ¡Zas en toda la boca!